Mi mujer me estaba llamando Estaba contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me regué Yo he estado en la disco perreando 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 Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la disco Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser inquiet Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué Yo estaba en la disco peleando 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 Hoy la noche se acaba Tú desnudas en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Baby apaga el celular Que te quiero disfrutar No le vayas a contestar No, yeah Que ese traje se ve bien Con tu neca apretada Pero es hora de quitarlo Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque Que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque Que Dios diga Con huracán Hasta Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas Empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real Pero él te miente Le se regala Le se regala Hasta la muerte Y ya Porque ese jebo tuyo Está sedoso Y esos labios Allá abajo Están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito En mi boca Está chicloso Que no perdone la vida Ni Jesucristo Sé que yo te vi Me estropecé con tu culito Baby no me compares Porque yo nunca compito Me puede No se va a atrapar La rinco margarito Yo solo quiero perrearte En la cama Amarrarte Morderte Y lembrarte Toda tu parte Hablándote al oído Yo sería Te amoro estoy Pero en el censo Tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque Que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el ataque Que Dios diga Ese culo está cabrón Mami tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingernos Que este mundo te olvida Dejemos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Si tú ya en vayas callas Yo lo he notado El gato tuyo siempre coge Estás prestado Y yo cuarenta mil viejas En el de estrepado Pero es mi Lady Gaga Yo tu Rally Cooper Ella se lo traga Y me lo escupe Tú quieres comerme Yo siempre lo supe Si quieres te compro La Rancho La Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo typing Pero no envía nada Tírame el location Y espérame en la entrada Que te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga Cuando estás con el Prada Te veo typing Pero no envía nada Envíame el location Y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, real Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad Bunny baby Yeah, yeah Chris Jedi Gaby Music Mira dime Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Real hasta la muerte baby Los reyes y los dioses Y te re Brr Mira dime Frayán Real hasta la muerte Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah El destino nos hizo conocernos Baby Después de ti ya nada ha sido igual En el amor ya yo paso un infierno Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje de mí no te va a borrar Contigo fluyo Y yo sé que soy tuyo Cuando tú me dices cosas que hace que en tierra lo encuyo Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural No te puedo detener Pero tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Pero tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe y no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta Y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos baby Hasta que nos perdemos La vida es solo una No la desaprovechemos Hicimos una promesa Y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Con un desastre natural No te puedo detener Pero tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Pa' calentar mi alma yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Si engañas dentro de tu cuerpo Wow Tú pones todas las pilas en el cuello Y si me matan te aumenta un recuerdo Wow Wow Alcohol y playa Te voy a traer la toalla Porque te vas a mojar Y no me refiero al mar Baby la luz te roja Pero se pone verde Cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien No te puedo detener En este momento No te puedo detener ¡Suscríbete! 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 que tu membrana se engrace cuando los proyectiles de mi plática te lo alcancen. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una puta. Kilos en el aeropuerto, cabrones, yo tengo mi ruta. Mi enemigo está muerto, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey, debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos de huir a contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto a este bicho a tu puta y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. Bye, 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 hijo de puta y mal y andame en taxi. Siempre ando con mi jersey, mi 40 agro en la base. Ya no me he olvidado de ti, desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira y dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti, de tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sorreír. Cabecita oigo cuando tú te vas. Pero por tu niega a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Cabecita oigo cuando tú te vas. Pero por tu niega a mí me encanta verte ir. Te rías rondo, cuá. Con ese tipo tú siempre estás triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoras tú, loco, esta chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Calleo que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro monedores. Tú diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Oh, 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 oh. Mi demonia. Te he quedado o te va, tú estás errónea. Eh, eh, eh. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Uh, 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 uh. Una diabla mujer y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo codeína y tus nalgas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya tú estás ahí conmigo, tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita, odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Me hice caso. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese es purita demencia. Tú eres mala influencia porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu siruano le mando saludos. No falla que cuando te desnudé me quedé mudo. Con los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te da a ti a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me miras cuando te estoy dando. Cómo me miras cuando te desahogas. Cómo me miras cuando te desahogas. Cómo me miras cuando te desahogas. Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mandale al carajo y dile que conmigo tú te vas. ¿Por qué no te hace sonreír? Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya ahí está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Hear this music. I know it. Real hasta la muerte, baby. Niki, 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 jam. Braithiak. Braithi jo, baby. Dímelo, Dare. Ra, ta, ta, ta. Mara, dime Luyan, los Intocables, los Illuminati. Dímelo Luyan. Dime, dímelo Luyan. Mambo King. Mambo King. Mara, dime Hydro. Hydro. Dímelo, Yoni. Yoni. Mara, dime Ladio, los Intocables. El Adiós. No, y tú te sigas mojando. Brrr. Uwa. Uwa. Jeje. Mira, dime Karol G, bebecita. Anuel. Y ahora está la muerte, hoy day. Brrr. Uh. Baby, tú tienes marido y yo me arrede en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me arrede en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer. Y las traiciones te marcan. Y nunca te olvidan. Y te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor. Te cambian por algo más rico. Memecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico. Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote. Ahogándote, apretándote toda, truándote. Baby, tú tienes tu novia y yo me arrede en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes marido y yo me arrede en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Y yo solo me cobré mi parte. Nos dieron ganas de irnos para acá. Y salí con él pa' olvidarte. Y para recordar lo que es un buen amante. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablándola pasamos bueno. Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos. Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos. Hay que ver cómo él y yo nos creemos. Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama. Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé. Quieres prometerme, pero ya lo sé. Que me falle una vez, te falla dos y tres. Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Anoel. Voy a bajar a la mujer, ¿te oíste, bebé? Me la dime, Karol G, lo siento a verlo, iluminati. El Dios del trajito, bebé. Chris, 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 Chabby Music. Chabby Music. Desde Puerto Rico a Colombia a los iluminati. Brrrr. Los polis no pararon a esconder la Mari. Las pacas todas son golas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani. Baby, a 300 millas, tío en el Ferrari. Los polis no pararon a esconder la Mari. Las pacas todas son golas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani. Me, millonari. En los puteros me extrañan, pero voy a casarme con Karoli. Eso es para siempre. Y antes de nacer yo ya había dicho regar hasta la muerte en el vientre. Un par de asesinatos, pero lo hicimos ver como si fue un accidente. En verdad estoy mintiendo, pero es que todo esto es lo que le gusta a la gente. Neymar en el gol. Estoy brillando como J-Lo en el Super Bowl. El dinero no me hace feliz, pero siempre yo lloro en el aventador. Con lo que tiro lo pego, no fallo uno. Estoy como Jordan en el F-Gall. Sé que esto era el duro, pero yo soy como O con Dragon Ball. Me, 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 me gusta tu trata, pero no me llega. Soldado en la American, soldado en Barclay, soldado en la vea. La máscara de payaso y la pistola como Joker. Estoy guiando el Ferrari, flopa el Walker. A trescientas millas en el Ferrari. Los polis no pararon, me esconde la Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani. Baby, a trescientas millas activo en el Ferrari. Los polis no pararon, me esconde la Mari. Las pacas todas son olas como DJ Khaled. Yo soy Donald Trump y estos cabrones Solimani. Me, 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 me. Sé que te molesta Si cae la noche y no te llamo Pero no contesta Y por eso es que tú y yo peleamos Terminamos Y cuando amanece volvemos En la cama lo arreglamos Solo tú y yo nos entendemos Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Yeah Bebe Bebe Bebecita Bebe Bebecita Estos pojos quieren robarte Pero yo soy el que la presión reparte Te eres perfecta, no tienes que maquillarte Hoy no voy a hacerte la mal Yo voy a chingarte Yeah Y yo sé que te he fallado Son muchas veces que contigo la he cagado Yeah Hablando claro, estoy alzao Como ver rodillas cuando el hielo está a su lado A su lado Yeah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en casa pero nos amamos Hay vamos Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu vendido Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Y tú eres mío Baby, tú eres mío Y yo soy tuyo Yo soy tu bandido En silencio y tus amigos están hablando En mi oído susurrando En un minuto estamos hablando A los cinco ya estamos peleando Y a los treinta ve ya que ando Enrolamos y quemamos Yo soy tu caño y tú mi kim no le bajamos Baby, grabamos una porno y la filtramos Y en los aire, en las redes, nos burlamos Él y me tiene dando vueltas Y tú dentro de mí Y yo envuelta Me gusta que me mientas Y cuando estoy encima estoy Veo tú en cámara lenta Me tiene mojadito en los labios Loquita por verte y comerte Por lo que te conviene Tú eres sabio Baby, tú eres un mal necesario Tú me sacas lo de delincuente Son cincuenta sombras en mi mente Se siente bien rico y caliente Tú marcaste mi vida por siempre Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, y tú eres mío Baby, tú eres mío, y yo soy tuyo, yo soy tu envío Be, be, becita Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Y aquí pensando en tu cuerpo, estas botellas están haciendo efecto Y en tus fotos no comento, pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes, quintia de camino pa' allá Conmigas me dijo que anda solía, si quieres la dejo parquea Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Podemos bellaquear, pa' adentro no se ve nada Por escándula, la veo casando con veinte botellas Presiento un problema, yo soy servicial con sus deseos Si me pide como Arkeli y yo la me No me gustan chamaquitas, no hago lo que la baby le excita Ella le fallo y la traiciono Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar En el fandom yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tu mamí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tu mamí me citan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un holgamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Maradime Romeo, lo intocable, lo iluminati El Rimi más igual a la gran Y con el King hoy te ve, baby Regalada hasta la muerte Chris Jedi Gaby Music Regalada hasta la muerte, baby Brrrr A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virado Nunca al party ser otro nivel Cayo con las amigas a fumar Es una arena mala y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Tiene todo ya se vive la movie Y andando con cantantes la has visto Visto Maramone, a ti te encanta el bicho, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es el toto Dale pa' que estén bellaquísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabes y se la traga Si ves en G3 ya no sales pa' la playa Dale gata guaya, vamos a matarnos la raya Se lo quieren meter al comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso estresiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Porque desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones, mami, como dice Rankin Chumba de la amiga de una perra como Lassie La manda en tu juego, te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá, bicho y que se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagado Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagado Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte baby Reggaetonera hasta la muerte baby Chris Yelley Gaby Music Ronca ronca y te patiega yo volo Los números hablan por sí solos Era dime Nino Mira dime Fravian los intocables Oíste bebé Mira ahí mi cue Los iluminati Oíste bebé ¡Belacita!